Torta de cumpleaños de Flor. La idea es que uno corta la torta y cada uno se va pasando los platitos con la torta. A ver, cualquier cumpleaños de cualquier parte del planeta. Florencia le da la torta, el platito con la torta, a Paloma. Paloma se lo pasa a Nicolás, Nicolás a Virginia, Virginia a Darío y Darío a Mauro. Mauro se queda con el plato y así se van pasando el plato uno por uno para que sea todo más ágil. Lo que ocurrió acá es que Virginia, angurrienta como siempre, en vez de ir pasando el platito uno por uno y llegar hasta la punta, así todos los que están más alejados tienen su platito de torta, se lo queda a ella y se lo empieza a comer. Igual, no le voy a discutir nada a pobre Virginia porque yo hago exactamente lo mismo. Olvidate encima. Ahora sí. Tiene un cartón siempre en el medio. O si no, ya estamos acostumbrados a que tenga el cartoncito en el medio. Bueno, la primera sale medio raro. ¡Ah, no, mira! ¡Qué rico! ¿Pero qué hacemos? ¿La agarramos así grande? Olvidate. ¿La tengo que pasar? No, eso tiene que ser la mitad. Virginia dice, ¿qué hago? La tengo que pasar, nadie le responde. ¿Qué hago? ¿La tengo que pasar? La tengo que pasar, nadie le responde. ¿Qué hace Virginia? Se la come. Sí, la mitad, la mitad. No, chicos, qué rico. Oye, mira este pifón. Yo voy a cargar este cachito. Yo no quiero. No, me ha llegado. Este cosa... ¡Ella, ya empezó a comer! Pará, Virginia. Que todos repartan. Ya sé. Virginia, Virginia, no. Esperá que coman todo, Virginia. No está comiendo ni siquiera la cumpleañera. Virginia, no. No. Para arriba no, está tan así. ¿Cómo? Estos ojos. No, yo voy a pancha. Está buenísimo. ¿A mí quiere un pedazo? ¿Todo mito, Ligia? ¿Todo vos o no? ¿Torta? Eh, dale, yo como un pedacito. ¿Quién quiere? Voy. Dos, tres, gracias. Está buenísimo. Para mí. No. El viejo el pelo está bien. Ahora voy, ahora voy. Tiene alta pinta, Lucy. Quiero, quiero. Gracias. Adiós. 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 De aguriate. No quiero decir. De aguriate. Dale, Mauro. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Por eso bien. Sí. Sí, Nico. A ver, Nico, ¿me vas a hacer otro plato? Quería dorada. ¿Qué pasa? ¿Vos? ¿No? ¿O ti? No, gracias. ¿No cortó más, entonces? No, es muy grande. ¿No cortó más? ¿Bardo lo queremos? Un pedazo purinio. Purinio. Está bien. Está solita comiendo la torta, mi bueno. Está sola. Iba a tener que me chupa un huevo. ¿Qué me dice? Me importa unos gatos. ¿Cómo es la frase? A mí el ojete. A ver, a su defensa, preguntó y nadie le respondió. Entonces dijo, bueno, me como la torta yo y ya fue. Purinio. ¿Esto qué es? Es como para tomar la leche. ¿Esto qué es? Para. Para mañana, mañana. Si va a sobrar, mañana. No, alo. Está aquí. ¿De dónde era? ¿De dónde era vos? No. ¿De dónde era vos? ¿De dónde era vos? ¿De dónde era vos? No, es que yo sé. Espera, espera. Tengo que ver cuál está limpio. No. ¡Boludo! ¿Qué es lo que me hiciste? 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 Se nota que no saben cortar este tipo de tortas. ¿Por qué estas tortas no se cortan así? Están cortando. A ver. Con esa porción de torta come todo el conurbano. No, no. No corto más entonces. Con esa porción de torta como yo todo un mes. Esa porción de torta se corta en dos o hasta incluso en tres. Es mejor repetir que quedarse con... Igual estoy diciendo una pelotudez que esto se come en la torta en tres minutos. O sea, lo que uno puede comer normalmente en un cumpleaños, esto se cortan... Esto se come en la torta en tres minutos. A la mitad se corta. Tres partes me parece demasiado, muy chiquito. Pero en dos se corta. Claro, le han dado una porción de torta del tamaño de un zapato. No, no, no. Es muy grande. ¿Uno más? ¿Un cuarto lo queremos? Un pedazo. ¡Furiña! ¡Furiña! Ese está bien. ¡Furiña! ¿Ponemos? ¿Esto qué es? Es como para tomar la leche. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Mañana, mañana. Si va a sobrar. No, va a sobrar. Está rico. ¿De dónde era vos? ¡Ah! ¿De dónde era vos? ¿De dónde era vos tenés? No, es que lo sé. Esperá, esperá. ¿Cuál está limpio? ¡No! ¡Boludos! Esa por si aún se corta. ¡Boludos! ¡Ay, no! ¿Qué más vos tenés? ¿Fuién fue el matador de Victoria? Pero claro, Victoria es fuerte. ¡Furiña! ¿Vos no querés? Ok, alguna me entiendes. Pero el matador es tigre, boludos. ¡No es muy tigre! ¡No es el ojo! ¡No me metiste en la pierna! ¡Cualquiera lo gustó! Este es para Flor. Estaba en la baby. Yo comparto la casa. Me dice, el matador nació en Victoria. ¡No, ya no, marrata! ¡Julie! ¿No es una historia? ¿Va? Sí, fue... A ver... ¿Está bueno o Flor Chang? Está re rica. ¿De dónde sabe en el feliz cumpleaños en portugués, boludo? Porque mi... No, mi... Mi hermano de... Mi hermano... Virginia sigue comiendo, ¿eh? La tía Virgi. ¿Qué pediste? Pedí salud, pero usted en realidad me dijo que lo van a ver. Aparte se puede hacer reseñando la cámara el completo. Después de eso me dijo otra cosa, le pedí la peli. Me dijo, bueno, ¿qué más querés? Más. Acceso más fácil. Asado. ¿Qué más? Que vengan. ¿Qué pisa final? Ahora, a ver si me cumplirán todo. Acuérdense que el jueves... El jueves es el cumpleaños de Coti. Coti está diciendo, fui al confesionario para pedir cositas. Dijo que pidió una película. Que pidió asado. Pero igual no le creó nada. Hay que ver si esto es verdad. Pero ella dice, yo fui y pedí. Vamos a ver qué me dan. Acceso más fácil. Asado. ¿Qué más? Que vengan. Saludos para ustedes. Saludos. Un minutito. ¿Qué pediste? Pedí saludos para ustedes en realidad me dijo que lo van a ver. Aparte se puede hacer reseñando la cámara. Un complot con esto. Tengo 40 Florencias. Por eso te lo digo. Yo si soy productor, ¿saben qué hago? Lo que pasa es que yo soy maldito. Estos son muy tibios. Yo le hago una torta gigante. Una torta de 2 metros. De cartón, obviamente. Y adentro lo pongo halcón en pelota con unas orejitas y que salte. Hola. Hola. Lo que pasa es que esta producción, primero, que es desorganizada. Segundo, que no les gusta trabajar porque no les gusta trabajar. Y tercero, porque no se les cae ninguna idea de la cabeza. Yo le hago entrar una torta de 2 metros. Y cuando esté por prender la velita, le salte el conejo en pelota ahí con dos orejitas. Vamos, ¿como la papa? Pero son muy tibios. Bueno, que me hagan complot. ¿Qué pediste? Pedí saludos para usted en realidad me dijo que lo van a ver. Aparte se puede hacer reseñando la cámara el complot. Por eso me dijo otra cosa y le pedí la peli. Me dijo, bueno, y qué más querés. Pidió una película, pidió película y pidió saludos de un minuto para cada uno de los participantes de sus familiares. El año pasado también lo han hecho. El año pasado en Chile lo que hicieron es mostrarles cómo se ven ellos en el afuera. Que eso fue un poquito más avanzado. Pero eran como un minutito de ver el impacto de ellos en las redes sociales también. Pero Coti les pidió un video de un minuto para cada uno de los participantes de sus familiares. ¿Por qué? No sé, pero lo pidió. Acceso más fácil. Asado. ¿Qué más? Que venga. Asado. Ahora a ver si me cumplirán todo. ¿Pediste lo del pan? Saludos para ustedes. Saludos. ¿Qué es mi hijo? Coti, ¿ya pediste para tu cumple? Hijo, pero independientemente de eso, ¿qué querés? Me dijo. Por el saludo de nosotros es a nosotros, por ejemplo. Sí, sí, sí. Le manden videitos de su familia. Mamá. Mamá y papá. Lo necesito. Che, ¿y pediste el pudín de pan? ¿Pudín de pan? Banco. Hace una crema con eso, papá. ¿Vos sabés hacer pudín de pan? Coti. Coti, vos lo haces para ganar. ¿Qué pediste? Pedí los saluditos para ustedes, de las familias. Y me dijeron que independientemente de eso, que pide otra cosa. Pedí la peli, me dijo otra cosa más. No sé si me refería a que no me gustan. Para que le traen a ella y no lo haces. Y después pedí buen asado y pudín de pan. Y música de ya. Ay, qué rico. Música, ¿qué cosa? De Justin. Especialmente Mike Ward 2.0. ¿No ibas a pedir el Justin Bieber? ¿Puedes pedir música de Moratti también? ¿Eh? ¿Puedes pedir Moratti también? Música de Moratti. Música de Moratti. ¿De dónde sacan a esta gente? ¿De dónde sacan? Esto quería yo, ¿ven? Como que el conejo salga de la torta. Y como que salga como... Con un cartelito. Esto es lo que quiero yo. ¿Ves? Que el cone salga de ahí abajo. Bueno, acá está. Mirá. Bueno, acá se ve un poquito más tipo stripper. Pero no viene mal. No viene mal. El conejo no sé qué onda. En qué situación está en la vida. Si está soltero o no. Pero si está soltero. Puede salir ahí el cone tipo... Sería como una cosa así. Imagínenselo al conejo saliendo de la torta. Y después... Sí y no. Porque después son todas chicas. Veo que todos los ejemplos que hay son todas chicas. Pero es eso. Es alguien saliendo de una torta gigante. Igual, si no les hacen una torta más o menos decente. Menos le van a hacer una torta gigante así. Pero la intención está. No. No hay otro ejemplo. Y no quiero seguir buscando. Porque me va a aparecer cualquier cosa en pantalla. Y no. Ya veo que sale... No, ya veo que sale algo turbio y no. Por las dudas, no. Ese día lo pido. ¿Qué película pediste? Me van a hacer caso. El diario una pasión. Era bueno fría, ¿por qué? Que no hacen el budín de pan. No, no. Se trata de morar. Se trata de morar. Budín de pan con dulce de leche. Claro. Ya van a escuchar a Chante. Te tienen que alegrar la panza y el corazón. Bueno, ese día lo pido. Seguramente me van a hacer caso. Mira ahora. Bueno, también. A verlo antes. No, hice hace rato porque ahí no me dieron bola. Bueno, vamos a vuelta. ¿A vos te dieron todos los temas que pediste? No. ¿Qué? Bueno, pero posicionan... ¿Vos sentíte la pan a Fría también? Todo el día a Tini. Qué mal. ¿A dónde te vas, boludo? Ya van a escuchar allá. Te tienen que alegrar la panza y el corazón. Che, nos estamos pasando por alto esto, ¿eh? ¿Le podés hacer zoom a este loquillo? Ponle el zoom, por favor, a Bautista y a Furia. Que esto lo vimos, pero acá lo tenemos completo. Acá lo tenemos completo. Ponle el zoom ahí y ponle play. ¿Qué pediste? Pedí los saluditos para ustedes y las familias. ¿Y qué te dijeron? Y me dijeron que independientemente de eso te pide otra cosa. ¿Cómo lo haces? Pedí la peli. Y me dijo otra cosa más. No sé si me se refería a que no me voy a hacer. ¿Para qué? Si no lo haces. Y después pedí buen asado y pudín de pan. Y música de Justin. Ay, qué rico. Música, ¿qué cosa? De Justin. Escuchame. Especialmente Mike Ward y Mike Ward 2. ¿No ibas a pedir el Justin Bieber? ¿Podés pedir música de Morales? ¿Eh? ¿Podés pedir música de Morales también? Música de Morales. Bueno, ese día lo pedido. ¿Qué película pediste? No, en ese caso. El diario de la pasión. Que no haces ni el budín. Los que estamos haciendo los boludos. Estos dos se están tocando por abajo de la mesa. Y nadie se da cuenta. La carita de Furia. La carita de Furia lo dijo todo. Ay, qué música de Morales. Purita de pan con dulce de leche. Ya van a escuchar. Te tienen que alegrar la panza. Bueno, ese día lo pido. Seguramente me van a hacer caso. Bueno, también. No, hice hace rato porque ahí no me dieron bola. Bueno, vamos a la vuelta. ¿A vos te dieron todos los temas que pediste? No. ¿Qué? Bueno, pero posicionan... ¿Vos sabías que te la mano fría también? No. Todo el día Tini. ¡Uuuuuh! Mirá con esa... Ah, que él tiene las manos frías también. Mirá el celoso. Mirá el celoso. Mirá el mal. ¿Qué es el solomito? ¿A dónde te vas, boludo? A lo loquito como yo. A lo loco como vos. Comino de una manera. En lo que no, 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 no. La famosa mano boba. ¿Cuándo se gastó ese tema? Bueno, chicos. Hoy no se gastó comida de la casa. No, no, no. Nos ahorramos dos comidas ya. ¿Habrá en diciembre? ¿Es nuevo? Y después, por el cumpleaños. A ahorrar por los pelos. ¿Habrá? No, 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 no. Salud. Gracias. ¿Estamos como querés? ¿Llegamos a ganar el 100 para la semana que viene? ¿No agarrás la fecha? Yo siempre lo dije. Para mí a Bauti un poquito le gustaba a Furia. Lo que pasa que con el correr de los meses nunca pasó nada. Pero siempre los dos se llevaron bastante bien. Yo creo que durazno un poco. Durazno a la naturaleza. Por un contrário. ¿Te encantó esta técnica? Está salió el 10 de diciembre. Está buenísima, boludo. Hacete algo con crema. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Coti? Ah, puede ser. ¿Puede? Es que, no sé, a mí no me suena tan nueva. No, la crema es crema de leche. Hay que traerla. No la traje, la crema. No, la deja. Furia está hablando y no se la escucha. Furia tiene, no sé, si muteado el mic o qué, pero se escucha toda la casa. Pero ella está hablando y no se la escucha. Los micrófonos están habilitados de 4 o 5 personas y de las 10 que están en la mesa se escuchan. A Virginia, a Manzana, a, no sé, a dos personas más y ya está. No es crema de leche, eso es merengue. Merengue italiano es más rico. Pero se hace con almíbar y todo el tema. Bueno, ¿ya vas a tu cumpleaños? Sí. No me gusta. Bueno, por lo menos ya tenés 22. Es la mejor edad. Pero para mí toda la semana es el cumple. Todo el mes. Todo el año. Está confirmado que Florencia tiene 22 años. Yo no puedo creer, no puedo creer que tenga 22 años. Para mí tenía 30, perdón, pero... ¿Qué les dan de comer ahora? Porque yo cuando tenía 20, tenía una carita de nene. ¿Qué les dan de comer? Porque yo veo a chicos que tienen 16, 17. Parece que tienen 40. ¿Qué les dan de comer? El cumpleaños del papá de mis hijas. No. Ay, feliz cumpleaños. El 16. Pañal, salud. Ahora debe estar. Ay, el mío también. El mío no. El cumpleaños de mi primito es. El 16. Bueno, otro caso es Nico. Nico parece que tiene 40 y tiene 20 también. Mirá, sí, amigo. No sé qué les dan de comer. Vamos a seguir escuchando La Casa en Vivo. Vamos a habilitar los audios porque si no...